la forma en que los DSPs pagan a las distribuidoras y a su vez que le pagan a los sellos y a su vez a los artistas. Entonces todo ese flujo de ingresos y cómo se calculan desde el pool de ingresos que reciben los DSPs hasta que llega al artista. Porque estas cosas son como difíciles de explicar porque son acuerdos que se llevan... Son bien detrás de las puertas, bien tras bastidores, incluso para las personas que hayan estado quizás de alguna manera relacionadas a algún tipo de servicios como los que mencionaste, no tienen esa información detallada. No, que la información que pueden divulgar pues quizás es extremadamente superficial. Entonces eso afecta el flujo de información y de transparencia más que todo, que yo creo que es casi siempre lo que es el end user, lo que es el cliente o la persona que quizás el sello quiere tener claro. Ok, me llevó tanto, pero realmente ¿cuánto era? Esto no lo vemos meramente desde el tope. O sea, tenemos muchos negocios que son profit splits, que son del net profit. Entonces, por ejemplo, si yo sigo un sello y yo firmo un negocio de distribución a alguien, a un subsello, por ejemplo, que necesita legal services, que necesita estructura, que no la tiene, que solamente firmo un artista y necesita una estructura. Y yo firmo a ese subsello y el negocio es un net profit, yo no necesariamente tengo que explicarle y decirle a él cuál es mi negocio que yo tengo. Digo, tú tienes un 15% net profit, por ejemplo, te estoy dando un ejemplo, un número hipotético, totalmente hipotético, pero tú no sabes de dónde viene ese número porque tú no sabes cuánto me están quitando a mí. ¿Entiendes? Entonces, claro, por transparencia, pues tú te puedes sentar y hablarlo, pero muchas veces no lo hacen por seguridad, por mantener, tú sabes, información confidencial y demás, primeramente tú sabes, se trata del término net profit y ya, y se queda ahí y lo que te llega, pues fue lo que te llegó. Pero tú no sabes necesariamente cuánto es, de dónde se está sustrayendo todos estos cálculos, ¿no? Porque a las distribuidoras quizás les va a estar quitando un 20% al sello y el sello entonces te está quitando un 15%. O sea, cuando vienes a ver quizás en tu mente si no entiendes el negocio, quizás que te están quitando un 15%, pero en verano es un 15%, te están quitando un 35%. Pero al final del día tiene que ver mucho también con las herramientas que tú tienes. Y, mano, este negocio todo es leverage. Todo es leverage, mano. Si tú eres una persona que estás empezando a esta aventura de tener tu propio sello, de tener tu propio artista, de tú firmar talentos o manejar lo que sea, dependiendo de dónde estés posicionado, es lo que tú puedes exigirte. Porque si tú no tienes herramientas y estás solo, no tienes dirección, no tienes información, no tienes nada, pues te toca pasar por unos procesos de aprendizaje y firmar quizás los primeros acuerdos que no van a ser los menores. Después tú vas creciendo y vas, tú sabes, exigiendo un poquito más, un poquito más hasta que te posicionas. Y estás en un momento donde puedes exigir realmente lo que tú quieres y lo que tú necesitas. Tú tienes que entender que si tú tienes un artista o un sello que no está generando dinero, de igual manera consume tiempo, consume bandwidth del equipo de trabajo porque se tiene que hacer un esfuerzo a ver qué sucede. Entonces, 50%, 100%, 80% de cero sigue siendo cero. Entonces, si no, yo te lo doy todo. Sí, porque tú todo es nada. Esa posición de negociación donde es lo que tú tienes para ofrecer es demasiado importante y va a dictar mucho hasta dónde tú puedes llegar en un acuerdo. Claro, hay personas que son más flexibles, que son más justas. Hay otras personas que no, que van a utilizar un poquito más del leverage que tienen para forzar negocios más quizás. Tú sabes que tiran más a su favor. Yo creo que el mensaje para los artistas que van a ver este video es que independientemente de que sepamos específicamente cuáles son los acuerdos que tienen los DSGs con las distribuidoras y a su vez ustedes con los subsellos o con los artistas tienen que enterar más o menos de la estructura, ¿verdad? En términos generales. Un poco para no tener esta expectativa de ciertos ingresos que la gente a veces me llama y me dice es que a mí yo he generado un montón de streams y un montón de dinero y a mí no me han pagado nada. Bueno, lo que pasa es que hay que ver cuál es la estructura de compensación que hay en tu contrato y a su vez como eso en toda la cadena hacia arriba se va a reflejar, ¿no? Quizás tú tienes Artista A y Artista B donde Artista A y Artista B escogieron y pues tuvieron el momento donde tuvieron la misma cantidad de streams digamos un millón cada uno. Vamos a hacer un ejemplo, por favor. Y el millón de streams de Pablito versus el de Pedro cuando Pedro va y le dice a Pablito ¿cuánto te llegó? Y le dice, ah no, a mí me llegó 5.000. Ah, pero ¿y por qué? A mí me llegó 1.000. Me están robando esto, lo otro. Entonces antes de llegar a conclusiones tú tienes que entender por qué la diferencia, ¿no? Ahí hay tantos factores que juegan un rol. Usando Spotify como ejemplo las tocadas del artista que recibió más dinero pudieron haber sido tocadas que vinieron de cuentas generadas de un país que paga mucho más porque el pool quizá el cambio de moneda es una cosa el pay rate es una cosa que es súper importante segundo, si el pool se divide entre menos artistas porque son mercados más pequeños pues el pago para cada artista por stream va a ser más entonces un millón quizás de Europa, de UK te va a pagar mucho más que un millón de Chile muchísimo más Pero no solo en cuanto a territorio sino en cuanto a la misma plataforma los distintos tipos de suscriptores que también pagan o no pagan Eso es lo que vamos Empezamos por esto Empezamos por las cuentas de dónde vienen creadas ¿Ok? Eso es un rol bien grande A esto vamos que quizás tú tuviste 70% de tus tocadas fueron cuentas premium y 70% de las mías fueron cuentas gratis fueron suscriptores gratis Estas plataformas no pagan lo mismo por servicios que fueron por anuncios que es el modelo usualmente que trabajan las plataformas cuando tienen cuentas gratis que a través de anuncios pues se sustentan ¿No? Lo que genera el dinero que genera una cuenta que sobrevive por anuncios es mucho menos que una que se paga directamente a través del end user Eso es otro factor más que juega un rol importante Y después vamos al negocio que tú tienes Porque quizás yo esté directo con una distribuidora y me tienen a un 15, un 16, un 18% y no hay ya y no hay más intermediarios Pero quizás tú no Quizás tú estás en un sello que es un subsello de un sello que está con una distribuidora y que quizás tiene un negocio malo Todo eso juega un rol bien grande a la hora de tu sentarte y poder comparar y decir Ok a ti te llevo tanto a mí me llevo tanto ¿Por qué? Bueno porque hay muchos factores que juegan un rol bien importante en tu tienda ¡Suscríbete! Gracias.